Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Neptunia Vamos a continuar, chicos, vamos a seguir dándole caña Vamos a seguir avanzando Habíamos descubierto que Blanc Tiene una impostora que la ha estado usurpando Y vamos a ver qué podemos seguir Haciendo nosotros, vamos a ver por aquí los eventos Estos A ver qué pasa Hey, hola ¿Qué tal va todo? El hombre misterioso Parece que has conseguido una medalla Por derrotar a un poderoso enemigo Correcto Eso significa que debería ser capaz de usar esto ahora Vale, he usado un USB de memoria Vuelve con derrota a esos más enemigos poderosos Ok Y nos dará otro disco Vamos a... Vamos a hacerlo El disco este, tenemos varios, ¿eh? Tengo por aquí para poner tres De nivel cuatro no tengo Es que es una putada eso Sí, mira, Journey Vale ¿Os puedo ordenar? Ahí estamos Mira, si tengo del cuatro aquí No Y del tres sí A ver todos los discos que tengo Cuatro, cinco y uno Joder, uno y uno Dos y tres Este sí que lo podemos usar No Que no tengo el dos aquí Bueno, es igual Pues nos vamos Vamos de aquí Vamos, vamos, vamos Había más cosas El Logui Y ya está Así que de nuevo a Logui, chicos Bueno, voy a comprar Miento, voy a comprar algo Es que no sé si el Logui Me van a dejar comprar o no Así que vamos a venir ¿Tendré para entregar? Sí, mirad Todo para entregar misiones ¿Cuál? Esta, por ejemplo Creo que necesitaba esa cola de Fénix Para hacer algún arma Es igual Mirad, mirad Puedo entregar todas estas, tío Más que nada por el oro, eh Las estoy entregando por el oro Vale Aceptar misiones Son repetirlas La tienda Es lo que quiero ahora comprar Vamos a comprar objetos curativos Que Visteis que en el episodio anterior Los habría necesitado sí o sí Voy a pillar de estos Netbulls ¿Cuánto lo tengo? ¿Dónde me sale? 69.000 Voy a gastar 12.000 aquí Y ya está Voy a pillar algo de esto Que son para estados alterados Por si acaso Vale Genial Las espadas y tal Como que son peores, ¿no? Esta es la nueva Esta es mejor, Brightchan Pues la voy a comprar Y esta es mejor Para Compa también Uh, esta es mucho mejor todavía Así me pasa Llegamos un poco Un poco mal Vale, por ahí O sea, las espadas Son todas peores Sí Las garras ya las hemos visto Y esto también Perfecto Me haré más ropa Es para Blank Pero como que no le mejora Así que Tengo que comprar un anillo Para Blank ¿Dónde están los anillos? Aquí El de Life Madre mía 8.590 ¿En serio? Es una locura La vida que le sube Equipo, equipo, equipo Aquí tenemos a A Blank ¿Dónde lo lleva? Aquí ¿La Iferin? ¿Mola Blank? No está mal Molan todas mucho, eh Por aquí vamos a poner esta Y por aquí Esta Perfecto Mirad Es que es una burra Tío Nivel 34 Un abuso Un abuso total Vamos a lo güey Venga Ah, mirad Sí que me dejan verlo todo Voy a pegar las misiones estas Son las mismas Pues vale Y la atiendo A ver si tiene algo nuevo Me imagino que no Que es lo mismo que había antes Correcto Por eso no teníamos las armas Porque nos las hemos desbloqueado ahora Vale Pues bueno Vamos a seguir A ver si hice Blank Aquí Un plan Pero un accesorio Genial Vamos a ver esto Tengo algo de información Para vosotras ¿Has encontrado algún lugar Donde vendrán pudin Del bueno? Yo también quiero comer algo Del pudin Que hacen en Logui A mí me interesaría saber más Las nuevas lanzamientos De juegos Que hay en Logui Cada una va a su rollo ¿No? Creo que le gusta No creo que nada De eso Pueda considerarse Información ¿Quieres información Del pudin Soy? ¿Tú también Lady Blank? No te estreses Aichan ¿Qué Información tienes? Especialmente Por eso No me estresaría Si no fuerais Todas Y Hablando Y Hablando Y Hablando Y Hablando Hablando Y Hablando Y Hablando Y Y Vasily ¿Vasily Está consiguiendo Armas O Va a Conseguir Armas De Avenir Hoy Les van a Hacer Una Entrega De Armas ¿Qué Cómo Se Atreven No 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 Tranquila Blank Seguimos teniendo Tiempo Para acabar Con ellos Ya veo Lo siento Por levantar La voz ¿Dónde Será La entrega? En La fábrica Número Dos De Avenir Calma Blank Calma Calma No Si un perro No voy a dejar Que traigan Esa basura Hasta aquí Sabemos Sabemos dónde y cuándo Así que creo que Tenemos que actuar Vamos a pararles Eso es chicas Dejádmelo a mí Neptune Neptune Es perfecta Es la reina De las tierras Aleatorias A la teoría No hay tiempo No hay tiempo para Debatir con Neptune Para Sí Para meterse con ella Tenemos que ir a la station Rápido Pero no me puedo Marchar de aquí Lady Blank Déjanos Deja a los hermanos Que vayamos con Lady Bird En tu lugar Protegeremos a Lady Bird A Lady Compa Y a la transformada Neptune Vosotros Vosotros A los queréis Proteger Esos pechos Dejad Iros de aquí Simplemente Queríamos ayudar A las diosas Bueno Creo que no te tienes Que preocupar Ahora Vayámonos Oh Lady Bird Nos va a dejar Quedaos aquí Con honor Daremos nuestras vidas Porque estoy con estos chicos Me irritan Bueno ya está todo bien Aquí vámonos Lady Blank Te gustaría educarlos Conmigo después Sería un honor Esto no va a terminar Esto no va a terminar bien Les va a dar una paliza Y ahora Hay que venir a la Station Vale 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 A ver ¿Quién quita más? Tenemos 571 Con Bird 598 Con Neptunia Y 655 Con Blank 625 Con Aichan Quita bastante más Aichan Vamos a cambiar la party Prefiero a Bird Pero bueno Vamos a probar A Blank Un poco Si curaran Todavía Me deja cambiar la I Ah porque es la Leader Vale A ver Set Leader Ok Ahora sí Bueno Vamos a dejarlo así Con que chame más experiencia Se van fatal Vamos a ir un poco con Blank A ver que tal está Venga vamos para la Station Así que esto es la Station Sí Es la primera vez que estás aquí Blank Si nunca has salido Fuera de Planeptune ¿Por qué solo Planeptune? Un evento especial dos veces al año allí Y no importa ¿Evento? ¿Te refieres a un festival? Compa ¿Hay alguna cosa siempre de Neptune? ¿Hay alguna cosa siempre de Neptune? Está el festival de verano Está el festival de verano Pero no conozco ninguno más Es un evento que ninguna de vosotras dos comprenderéis ¿No? Siento afinidad con Blank Que inesperado de que esté de mi lado ahora realmente quiero saberlo vamos cuéntale a la vieja neftune de que va el festival bueno tenemos cosas mejores que hacer dejemos la dejemos de hablar para después no que después lo hablarán o blanck y bachan están acabando con la diversión o lo olvidaba podríamos preguntar a noar para que nos ayude noar la cpu de la station black heart cierto es un hombre de algo así vamos a verla seguro que ya está sola y sin sus amigos no no tiene ningún amigo no te lo tomes en serio en el túnel es la única que dice eso no mi intuición y mi poder me dice que no tiene amigos cuando el blanca está intentando arreglar la extinción por sí misma es como si nos quise decir que no tiene amigos considerando la personalidad de noar no me sorprende si lo cabezota que es hace que sea difícil no estar con ella pobre noar todo el mundo está hablando mal a sus espaldas o y ver por qué llevas esas gafas es para para enmascararme podría ser molesto que alguien encuentre otra cpu aquí bien dejaré que se balanceo no haré caso se balanceo esta vez otra con gafas todas perfecto disfraz completado o farsa completa no seguimos voy a hacer un un salvado por si acaso a ver si usted en safe voy a guardarlo por aquí por si van mal las cosas no empezar no desde tan lejos bueno ya estamos en la basilicum que es lo siguiente no vamos a entrar nos conocen tanto a venir como basilicum no os preocupéis dejadnos esto al blanca y a mí y después de todo estamos disfrazadas además soy buena negociando si trabajamos juntas podemos convencer a cualquier hombre perdónanos quiénes sois me encantó conocerte mi nombre es ver perdona trabajas aquí si que te trae la basilicum me gustó es no no hemos venido buscando a lady black heart hemos venido buscando a lady black heart hemos venido buscando a lady black heart gustaría no que nos gustaría tendríamos el honor de ver a la a la dama No es malo, pero eso no es un contacto. Ahora, no estamos haciendo la reunión de Blackheart con la unidad de los hombres. ¿Por qué te acercas a mí? Si te acercas, no te veas bien. No me veo bien. Y así, es que... ...y es el tema de la mujer. No significa que no. ¿Puedes hacer algo? No. Por favor. ¿Tú también? ¿Tú también? No quiero hablar de la señora. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Eso es así? ¿No me lo pido? ¿Es que no me lo pido? ¿Eso es que no es mi hermano? Mi hermano... ¿Quién es tu hermano? ¡Eh! ¡Eso es que yo soy un hombre! ¡No quiero que sea un hombre! ¿Quién es una mujer o una mujer? ¡No me interesan las chicas como vosotras! ¡Marchaos! No han conseguido nada ¿Qué? ¿Qué fue? Cuéntanos qué ha pasado Misión fallida No puedo creer que no haya funcionado Entonces, supongo que Noir no nos podrá ayudar Lo siento de verdad De todas maneras, Blanc El tema de Oni-chan ha estado bien ¿Qué? ¿Qué? No Solo lo lee en un libro ¿Qué es eso de Oni-chan? ¿Por qué te estás poniendo roja? ¿Por qué te estás poniendo roja? No hay nada más y destrozare tus melones No hay nada más Quiero ver a la señora Oni-chan ¿Qué es eso de Oni-chan? ¿Qué es eso de Oni-chan? ¿Qué estás diciendo? Pechos por cerebro Verlas botar Hace que quiera vomitar No puedo evitar que mis pechos se balanceen Obviamente es un tema del que tú no tienes que preocuparte Se van a pegar Voy a mandar ese montón de grasa tuyo al suelo, al cementerio Ya van, tío ¿De verdad crees que tienes lo que necesitas para derrotarme? ¡Ai! ¡Ai! Creo que la guerra de consolas va a empezar ahora No tiene nada que ver con las consolas Déjame que lo pare Vaya banda gente Vaya banda Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí Nos ha salido el Avenir Storage Number 4 Al final hoy no hemos luchado ni nada Pero bueno Hemos hecho un poquito de... De diálogos y tal Como no creo que se alargue mucho el vídeo Porque a lo mejor me meto aquí en el Avenir Storage Y... Y nos tiramos otros 40-50 minutos de vídeo Con lo cual Por eso os digo Lo vamos a dejar por acá Llevamos 20 y pico Así que... Perfecto El próximo día ya vemos la nueva zona Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha salido Podéis apoyar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao!